Música Guamuchil, Sinaloa, una celebración super halagada disfrutó Inés Areli Domínguez Agüero en su domicilio particular. Sus amigas la motivaron para que se vistiera de su personaje favorito y disfrutara de su celebración de aniversario. Inés Areli Domínguez celebró al máximo su cumpleaños. Fotografía, Matías Rodríguez El Debate, su esposo Jorge Armando Jiménez López y sus hijos Gael Armando, Alejandra Elizabeth y Ximena Alexia la complacieron en todo momento. María Inés Agüero Valenzuela, mamá de la homenajeada, fue la encargada de recibir a los invitados para que disfrutaran de su estancia en la celebración. La festejada Areli al lado de su mamá, fotografía, Matías Rodríguez El Debate Areli acompañada de las organizadoras de la celebración, fotografía, Matías Rodríguez El Debate la cumpleañera al lado de sus hijos, fotografía, Matías Rodríguez El Debate en esta nota, Guamuchil Fiesta Mimi Familia Amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!